qué onda amigos y amigas bienvenidos a mi canal pues este vídeo se va a tratar de una persona que me dijo si el negocio de bicicleta era rentable mejor en la caja de comentarios ese negocio de bicicletas es rentable y claro que el negocio de bicicletas es rentable las bicicletas han estado por muchos años 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 atrás han pasado de generación en generación y van a seguir pasando y nunca se van a acabar porque porque todos usan la bicicleta para ya sea el trabajo o deporte hace cuenta que tu abuelito uso bicicleta pero no hablamos de los abuelitos de los abuelitos de atrás pero tu abuelito uso bicicleta tú usas bicicleta tus hijos están usando bicicleta los hijos de tus hijos van a bicicleta y los hijos de sus hijos van a bicicleta van cambiando el sistema de bicicletas y van cambiando el modelo de bicicletas y van cambiando bastantes cosas en las bicicletas pero todos modos se siguen usando hay bicicletas antiguas que la gente colecciona y restaura como bicicletas de carrera bicicletas bmx bicicletas de que le dicen como más o más o más básicos como así como la swing stingray o bicicletas así clásicas como raras que hay entonces siempre negocio de bicicleta va a ser rentable porque desde que alguien salió con el proyecto alguien inventó la bicicleta desde allí no ha parado y siempre se siguen hay mucha gente que está este haciendo como upgrade está desarrollando más las bicicletas como están modificando más ya le ponen mucho de suspensiones freno de discos frenos discos hidráulicos a cambios electrónicos este hay bicicletas que son de recargables hay otras que son de gasolina le ponen el motor en toda la gente la va modificando la gente que va modificando las bicicletas pero siempre han estado por muchos años las bicicletas y no se va a acabar el negocio de bicicletas uno es el que se acaba uno es el que se retira uno es el que se muere y van saliendo nuevos van saliendo nuevos en el negocio uno se están retirando y otros están comenzando el negocio de bicicletas entonces nunca se va a acabar el negocio de bicicletas ni el negocio de carros carros y bicicletas nunca se van a acabar van estado por van han estado por miles de años y van a estar por millones de años todavía más entonces el negocio de bicicleta si es rentable depende en el área donde tú estás como tengo personas tan conocidos amigos que tienen talleres de bicicleta cerca de la playa y ellos no hacen mucha venta si hacen reparaciones porque tú vas manejando la bicicleta se te quebra la cadena se te poncha la bicicleta y quieres continuar con el raíte entonces ellos te meten la nosotros aquí por yo soy en la ciudad no estoy cerca de la playa estoy en la ciudad aquí en el área de este leyes entonces cuando alguien viene a cambiar una cámara yo cobro 15 dólares ok 8 dólares de la cámara y 7 dólares de la labor o 7 de la cámara 8 dólares labor de allí para adelante dependiendo del estilo de bicicletas ya puede ser 10 dólares la cámara 15 dólares la cámara ya puede ser 20 dólares por labor 40 dólares por labor depende el tipo de bicicleta si es escura si es eléctrica si trae motor si está muy pesada todo eso tiene que ver entonces pero regularmente se cobra de 15 dólares para adelante aquí en el área donde estoy yo por cambiar una cámara ok una cámara te viene saliendo a 79 centavos y lo máximo vas a pagar unos 59 pero depende la marca depende con quién la compres depende la cantidad que compres una cámara te viene saliendo de 79 centavos a un dólar con 49 centavos entonces tú lo vendes a 8 dólares bueno puede vender a 5 6 7 8 nosotros vendemos aquí decir entre 7 y 8 dólares las más básicas de ahí para arriba y te estás llevando ya más que 200 300% de ganancia un margen de ganancia más aparte tu labor entonces ahí es donde ganas otros 7 dólares o otros 8 dólares o depende 20 dólares 32 como digo depende de la bicicleta yo si la bicicleta trae motor mínimo son de 20 dólares para arriba la pura labor porque porque en la levantarla pueda levantarla mal me puede chingar un músculo un nervio la espalda la mano entonces por eso cobro más por levantar la bicicleta si trae motor eléctrico cobro más porque tengo que desconectar los cables antes de quitar la cámara primero chequeo que funcione bien las cosas porque hay mucha gente mañosa aquí yo en mi tienda tengo un chico de cámaras tengo una cámara aquí viendo donde estoy trabajando en esta parte de aquí tengo otra cámara allí que está viendo esta parte de aquí tengo otras dos cámaras aquí que están viendo para acá abajo esto se hace cuenta de aquí que está la bicicleta mis cámaras están viendo de todos los ángulos la cámara están viendo de este lado bien en la perfección de arriba para abajo hasta abajo la cámara está enfrente sabiendo de la perfección de arriba para abajo esta cámara se está viendo la perfección de arriba para abajo stark a esta cámara que está caracas habiendo de arriba para abajo la perfección ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que es Pasado de verga Que saben que su bicicleta está dañada O saben que Vienen con bicicleta con partes dañadas Y la verga y le quieren echar la culpa al mecánico Yo todo el tiempo lo que hago Cuando viene un cliente a mi tienda A que yo le haga una reparación Ya sea, en donde sea Le digo al vato, te vas a quedar o te vas a ir Dice el vato, me voy a ir Ok, pues yo paso la bicicleta, la pongo aquí Y ya la comienzo a chequear Que Hace cuenta que voy a cambiar la cámara, verá Los frenos no tienen nada que ver Con la cámara, yo chequeo los frenos Porque hay muchos pendejos que dicen Pero yo cuando traía aquí el freno Funcionaba bien y ahora No está funcionando ¿Por qué? Para que le arregues el cambio Para que le arregues el freno gratis Entonces, si quieren pasar de verga Pero como dice el dicho Para verga, verga y media Tú tienes que hacer la verga y media Luego también chequeo los cambios Que no tiene nada que ver con cambiar Una pinche cámara Pero lo mismo, vuelvo a lo mismo Para que tengan claro De que sirvan las cosas Veo que las tuercas no estén Este, barridas Porque también es otro pinche pedo Entonces inspecciono la bicicleta Que le sirvan los frenos Que le sirvan la pinche La, la, los cambios Y que rintea derecho Que no sea chueco Y si está pegando en una breca También le doy vuelta Y si está pegando en una breca También Y ya después le digo al vato Mira, sabes que Tu bicicleta está Los frenos están pegando Ahorita que quita el rim Y lo ponga para atrás Así va a estar Como la trajiste Se va a estar pegando Sabes que Tus frenos no agarran Tus frenos no sirven Pero así como Lo voy a quitar el rim Y lo voy a poner para atrás Así te vas a llevar la bicicleta Que no sirvan O quieres que lo arreglemos ¿Eh? ¿Quieres que arreglemos el rim? ¿Lo enderezcamos? ¿O quieres que te cambie las brecas? Las zapatas, las gomas ¿O quieres que te haga el ajuste de brecas? ¿O quieres que te haga el ajuste de desviador? Ya cualquier cosita Ya le digo al vato Y dice al vato No, este, no más es eso Que el vato ya sabe Que le estás haciendo cosas así Hubo un caso Que un pendejo Un güey muy verga Llegó aquí Y me dijo Eh, ya te voy a cambiar mi bicicleta Una bicicleta de carrera Como de 3 mil dólares Digo, bueno, su mono no hay pedo Si que quieres El chunap entero Órale pues Entonces yo le hice el chunap Aquí adentro Aquí Porque tengo dos espacios De trabajo Afuera y acá adentro Entonces le hice el chunap Para aquí adentro La bicicleta nunca se movió de aquí Y aquí todo el tiempo quedó El güey va llegando de volada ¿Eh? Y yo chequeé la bicicleta Yo chequeé la bicicleta Y chequeo que toda la bicicleta Está funcionando bien Los trenes nos cambia Entonces madre No le encuentro ningún problema Nada 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 Entonces el güey dijo ¿Cuánto va a ser camarada? Dije, oh pues Para un servicio así Cobro 150 180 Dependiendo Cuanto tiempo me dure Pero más o menos 150 180 Y tienes que dejarme Mínimo más de la mitad ¿Cuánto? Mínimo 100 bolas Ahora después ya me pagó 100 bolas Me va a quedar De dar 50 O 80 dólares Dependiendo Cómo saliera la bicicleta Con el tiempo O si salía algo dañado O sea que tienen que reemplazar O algo así Siempre ando chequeando yo Que todo esté bien El güey se fue Como a las 4 horas Regresó para atrás Y ahí es cuando te das cuenta Que la gente se quiere pasar de pendejos Me dice el vato Llegando, llegando Digo Pueve la bicicleta Pero ese desviador No traía yo Ese desviador No es de aquí Y yo le dije Mira vato Vamos a hacer la corta Porque ya sé que van con sus mamadas Y yo le digo Mira vato Sabes que a mí no me gustan Las pinches mamadas Aquí tengo cámaras Te fuiste 4 horas Nos vamos a quedar 4 horas aquí Porque vos cerró la tienda O si no Te vas a quedar Cuando yo cierro la tienda Que la cierro a las 7 de la noche Nos vamos a quedar Desde las 7 de la noche Hasta las 11 de la noche Chequeando la cámara Y vas a ver De todos los ángulos Donde tengo mis cámaras Trabajando Pero si no encuentras Nada Que le cambiaron El desviador Que le cambié El desviador A tu bicicleta Te voy a cobrar 80 por cada hora Que me quede yo aquí Son 4 horas Porque te fuiste 4 horas 4 horas Quedan la bicicleta aquí Son 80 dólares Son 300 360 dólares Algo así Le dije 300 Eran 80 Son Le dije Como 340 320 Algo así Le dije al güey Pero sacando el cálculo De 80 dólares La hora Por 4 horas Dije Me vas a tener que pagar Las horas Que me voy a quedar Si no la encontramos Y si la encontramos Que le cambié El desviador Como tú dices Yo te pago La bicicleta entera Los 3,000 dólares Los 3,000 dólares Que vale la bicicleta Y te lleva La bicicleta Para casa Todavía te llevas Tu bicicleta Y todavía te voy Los 3,000 dólares Que van Tu bicicleta El vato de abuelada Pues saben Que dan Con putas mamadas Y me dijo el vato Voy a ver Si no se lo cambió Uno de mis hijos O mi primo Porque ahí se usaba Mi bicicleta Y le dije Yo de la bolada Dije No pues van a ser 80 dólares más Porque iba a ser De 50 a 80 dólares más Dijo Van a ser 80 dólares más Me pagó el vato Y dice Nunca vengas a mi tienda Porque no te voy a dar servicio Así Vengas por una Ponchada de emergencia Y lo que sea No vengas Vete a la verga Vete a otra pinche tienda Así le dije De huevos Todos los que estaban Aquí alrededor De mi De mi pinche área Pues saben Que yo soy de pocas palabras Y yo Siempre hago el jale Bien hecho Porque para eso Le estoy cobrando yo Yo sé que el dinero Que me están pagando Ellos no lo ganan Así nomás También se parte la madre Para ganar su dinero Entonces yo como mecánico Yo tengo que También el dinero Que me dan Saber cobrarles Y saber hacer el trabajo Y hacerle un trabajo Bien hecho Y garantizado El pinche trabajo Que hago yo Por eso cobro Más o menos bien Entonces Le dije Sabes que Y nunca más Te vuelvo a trabajar No vuelvo a trabajar En tu bicicleta Aunque la traiga Tu canal Tu primo Tu hermano Lo que sea Me vale más De que la traiga No le voy a trabajar Y mucha la verga Vamos los chingos Puta madre Y yo no vuelvo a trabajar A la pinche gente así Entonces por eso Yo tengo un chingo De cámaras aquí Y por eso mismo Chequeo esto Por eso el negocio De bicicleta Siempre va a ser rentable Siempre y cuando Te cuides tú La espalda Porque muchos weis Van a tratar de meterte Puñaladas por la espalda Entonces Cuando tú tienes Mecánicos Tienes que valorar A tus mecánicos Porque también Y es mejor Y es mejor que Vaya Que la chequee Que la chequee Otra persona Así dos personas Que chequearon La bicicleta Ya está seguro Que la bicicleta Está saliendo En perfectas condiciones Y que lo que cambiaron Pero tu deber es Wey para que Mira Los pinches Están funcionando Ve y dale una vuelta Acá afuera Y si ves que No te quedaron bien Te metes para adentro Y la volvemos a ajustar ¿Por qué? Porque tú estás garantizando Tu trabajo Y por eso estás cobrando Lo que estás cobrando No estás malbaratando Tu trabajo Porque si malbaratas Tu trabajo Y si eres una porquería Pues te vale verga Que se vaya el wey a la calle Que se parta la madre Que te metan la verga Que te demanden O lo que sea Pero como estás cuidando Tu negocio Estás cuidando Tu reputación Pues entonces Tienes que tratar De ser bien Un jale chingón Y entonces decirle Al cliente ¿Sabes qué? Porque el cliente No vino aquí A decirte Hazme el trabajo gratis No Tú le das un precio Y te tiene que respetar El precio Si un cliente Viene aquí conmigo Me dice Hey camarada ¿Cuánto me cobras Por un servicio? Yo le digo Mira te voy a cobrar 200 dólares Por hacerte un servicio Ya lo que sea ¿No? Pon tú algo Cámbiame el crank ¿Ok? ¿Y cuánto sale? Salen 200 dólares Y si el vato me dice ¿Cuánto es lo menos? Lo manda a chingar a su madre Así de volada Vete a la verga Así ¿Por qué? Porque ese Es uno de los clientes Que te va a dar problemas Ese wey Te va a dar un problema Porque Le está doliendo El pinche codo Gastar 200 dólares Y cualquier cosita Aunque ese wey Tire la bicicleta Y ese wey Se caiga Y ese desmadre Te va a echar La puta culpa ¿Eh? Entonces En cuanto dice El vato Así de volada 200 ¿Cuánto es lo menos? Y le dices El vato Bueno Si quieres que te salga Menos Pues hazlo tú Que así Te va a salir barato Porque te va a solar La labor Nomás vas a comprar La parte Y así Aunque Tienes que ser culero Mándalos a la verga Luego Y así el vato Dice Ok pues hazmelo Y ya le cobras Te sale con otro perito Pero cuantos es lo menos Dices ¿Sabes qué camarada? No Autobicicleta Vete a la verga Ahí está otra pinche tienda Aunque te ruegue el vato Páselo para atrás Aunque diga ¿Sabes qué? Nomás estoy jugando contigo ¿Sabes qué? Yo no juego así A volada le cortas Mira Así el pinche cuello ¿Sabes qué camarada? Yo no juego así Mi trabajo vale aquí Un chingo Tú me respetas Yo no te conozco a ti Y a la verga Aunque sea camarada O que sea amigo Mándalos a chingar A su puta madre A la verga Entonces Ya que los vendes a la verga Van a ir a otra tienda O a lo mejor van a regresar Para atrás Y ya no les hagas el servicio Mándalos a la verga Ya no les hagas el pinche servicio Para que sepan Que no andas jugando Que aquí no andas Son mamaditas Aquí Y respeten tu pinche precio Aquí mi tienda Siempre está vacía Nunca hay tantos clientes Porque yo no agarro Cualquier puto cliente Que venga a gastarme El pinche tiempo Y que venga A malbaratar mis partes Y que venga A malbaratar mi trabajo Yo no soy de esas Pinche gente Aquí el que entra Es porque va a dejar billetes Y porque va a aceptar Lo que yo estoy cobrando Y porque va a aceptar Mi trabajo El que entra aquí A mi tienda Entonces Está una tienda Como unos que Tres, cuatro minutos De aquí de mi tienda Se abrió otra tienda Apenas nueva Entonces Coman Muchos güeyes van ahí ¿Verdad? Y güeyes quedan aquí ¿Cuánto tu tubo? Ocho bolas ¿Y cuánto puedo instalarlo? 15 o 16 dólares No, pues el vato allá Me cobra 10 Bueno, si te cobra 10 dólares ¿Qué andas buscando camarada? Te cobra 10 dólares Quédate allá Y yo ya no le hago El pinche servicio Y se me dice ¿Sabes qué? No tengo tiempo Entonces en tu pinche jale Venden tres horas A la verga Si Manda a chingar Su puta madre Pero ya saben Para otra vez que vengan Para otra vez que vengan Por si llegan a pasar por aquí Y me dicen Ey ¿Cuánto el tubo? Yo los conozco Digo 20 dólares Y me los pagan Los güeyes de la verga Nomás pueden andar Con su puta mamada Entonces Muchas tiendas Aquí de alrededor mía Son Malbarateros Se malbaratan Se malbaratan De esta manera ¿Por qué? Porque piensan Que uno es competencia Para ellos Entonces ellos No valoran su tiempo No valoran su trabajo No valoran su herramienta Todo lo que tú compras Yo todo lo que compro Gracias a Dios Todo lo que compro Es de marca Yo no ando con mamaditas Comprando cosas chafas ¿Eh? Yo para enderezar rim Siempre me voy a lo más caro Yo para el estén Me voy a lo más caro Ahorita quiero ordenar Uno que se baja Así que es electrónico Que vale como 3 mil dólares Se lo espero ordenar Dentro de unos pinches Dos, tres semanas O un mes tal vez Entonces ¿Por qué? Porque la herramienta Es la que te saca el jale Si tienes que tener herramientas Buenas para que no se quebran Para que no se barran La mayoría de herramientas Que uso yo Es puro park tool Puro park tool Lo mejor de bicicletas Entonces Entonces te respalda Un hombre así Te respalda Porque hace buen producto Entonces Toda esa herramienta Cuesta dinero ¿Tú crees que yo voy a baratar Mi trabajo? ¿Tú crees que yo te voy a cobrar barato? Cuando mis herramientas Valen un chingo Claro que si tus herramientas Es una mierda Y tú eres una mierda Pues cobra barato Güey Y no traigas dinero En la bolsa Y siempre anda llorando Que no puedes pagar los biles O que no puedes comprar mercancía O que no te alcanza Para la gasolina O para la comida O para pagar la renta De tu casa O la pinche cuota De tu carro Siempre anda llorando ¿Por qué? Porque malbarastas tu trabajo Porque no sabes Valorar tu tiempo Yo valoro mi tiempo Y ese cuánto vale mi tiempo Y el que quiera pagarlo bien Y el que no ha chingado Su puta madre Otro puto lado Y así soy yo Entonces hay mucha gente Aquí hay varios tiendas De bicicletas Aquí atrás De este lado Mano derecha Vamos a la mano derecha Hay como cinco tiendas De bicicletas De este lado Hay como unas siete tiendas De bicicletas Entonces Todo el tiempo Yo estoy tranquilo Aquí Me la paso viendo Televisión Escuchando música Hago mis cositas Aquí de vez en cuando Llega un pinche calecillo Lo hago Lo atiendo Llega un güey Que quiera comprar algo Lo atiendo Y pon tú Al final del día No me maté Y me fui con dinero En la bolsa El otro güey de allá Vendió barato Se partió la madre Haciendo los servicios En rápido Así se amadrió Unos dos tres dedos Se amachocó los dedos Y se fue para la casa Con tal vez Menos de la mitad De lo que yo hice ¿Por qué? Porque malbarata su tiempo Malbarata su trabajo Su mercancía Entonces madre Y yo no soy así Por eso El negocio de bicicleta Siempre va a ser rentable Si hay muchos güeyes Que truenan Y los güeyes que truenan Son porque dan Muchas especiales Son porque Cuando alguien le pide Descuento Le dan descuento Son porque Se bajan muy gacho En la labor O en las partes Y casi que regalan O malbaratan su trabajo Esos son los tiendas Que abren Y cierran a la verga O tiendas Que nunca tienen mercancía O tiendas que vale verga ¿Por qué? Porque malbaratan su trabajo Entonces Mi tienda Entra ¿Cuánto que entra un güey al día? O dos, tres güeyes al día O cinco güeyes al día Pero esos güeyes van a dejar billetes Aquí en mi tienda Entra un cabrón Y arriba de doscientos, trescientos bolas Deja A huevos Deja el vato ¿Por qué? Porque sabe que Mijal es bueno Sabe que traigo partes buenas Hacemos bicicletas Lowriders Hacemos un chingo de cosas Arreglamos las bicicletas De carreras No importa la marca Entonces madre Entonces yo valoro mi tiempo Valoro mi trabajo Valoro mi herramienta Valoro el dinero de la persona Que me está pagando Valoro la confianza Que está poniendo en mí Todo eso valoro Y cuando trabajo en sus bicicletas Es como si fuera mi bicicleta Lo más chingón de lo chingón Para que el güey esté contento Y siga viniendo Y sepa que hacemos Un pinche jale chingón aquí Pero siempre el negocio de bicicleta Bicicleta cerca del mar Él no tiene tantas ventas De bicicletas De bicicletas Lo que hace más son rentas Y servicio Entonces cuando viene alguien Que quiere entrar en una bicicleta Ok le cobra Pum Cuántas horas tanto Y ya le renta la bicicleta Porque está cerca de la playa La gente quiere andar en bicicleta Por la playa Entonces mucha gente Lleva su propia bicicleta Y cuando se chinga Se poncha Se madrea la cadena Vas a pagar Tres o cuatro veces Más caro Que allá Que el taller Cerca de tu casa ¿Por qué? Porque estás hasta por allá Hasta la punta de la verga Y tienes que caminar Para atrás Para tu carro Entonces no vas a caminar Tres o cuatro putas horas Para tu carro Porque lo que haces De media hora en bicicleta Va a ser como dos o tres horas Caminando Y es cuando te meten La verga Los güeyes de la playa Y esos güeyes No tienen mucha venta Pero al que va cayendo Le van metiendo la verga Pum 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 Porque de ahí Son tienen que sacar el billete Ok Ahora más Nosotros como estamos Más aquí en la ciudad Aquí hay más competencia De bicicleta Y tú eres madre Entonces aquí Lo que tú tienes que hacer Es Vender Usado Nuevo Bicicletas nuevas Bicicletas usadas Partes de bicicletas nuevas Partes de bicicletas usadas Tienes que Cobrar caro tu labor Otra de las cosas Es de que Puedes rentar bicicletas También 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 lo que puedes hacer Es de que Vender a comisión O concepción Como dicen Alguien te trae la bicicleta Te deja la bicicleta Entonces tú le firmas Un contrato ¿Sabes qué? ¿Cuánto tiempo? Un mes Dos meses Tres meses Que diga Dos meses Un mes Ok Le firmas un contrato Ok ¿Cuánto vale tu bicicleta? Vale 200 bolas Es lo que quieres Por tu bicicleta Ok Yo de esos 200 bolas Te voy a cobrar El 30% Ok Me vas a dar 60 dólares Si yo vendo tu bicicleta En 200 Te voy a dar a ti 140 y un bol Queda con 60 dólares Y le pones En el pinche papel Y firma Entonces tu bicicleta La voy a tener Por dos meses O un mes O tres meses El tiempo que te llegas Si tú vienes A recoger tu bicicleta Antes de tiempo Tú me vas a pagar A mí La comisión A mí me vale Y yo siempre he hecho así Aquí en pinche tienda Aquí llegan los güey Y ahí déjame vender La bicicleta Puedes vender Bicicleta Si no hay pedos A ver Un pinche contrato ¿Cuánto quieres por tu bicicleta? Quiero 300 bolas Yo chequeo Que la bicicleta También esté en buenas condiciones Entonces veo que funcione bien Veo que si valga Lo que está pidiendo el güey Digo que está bien Firmamos el pinche papel El contrato Porque aquí lo que habla Es el papel Vas a corte O vas a donde tú quieras A lo que habla Es el papel Firmas un pinche contrato Que este vato Me está dejando su bicicleta Le pido su ID Pongo la información De su ID Le saco una copia O una foto Con el teléfono A su ID Y recibo Que me está dejando La bicicleta Porque si yo vendo La bicicleta Y la bicicleta es robada O la bicicleta Fue prestada Y este güey la vendió O que el vato Quiere hacer fraude Llega aquí la policía O me llevan a corte a mí Y yo le digo Mira aquí está el papel Este güey me dejó A vender su bicicleta Aquí está su firma Aquí está su ID Me lavo las manos Y el pedo Se queda con ese güey Entonces Es lo que pasa aquí Una experiencia que tuve Un güey me dejó Una bicicleta A vender De carrera Quería dos mil dólares De fibra de carbón Y la bicicleta valía la pena ¿Cuánto quieres? Dos mil bolas Y yo te cubro el treinta por ciento Órale pues me pedo Firmamos el pinche papel Entonces madre Me dio su ID Entonces madre Puse en internet La pinche bicicleta La puse en OfferUp La puse en CloseFive Five Miles Este Facebook Marketplace Pum Puse todo En todos los putos anuncios La bicicleta Se le hice por dos meses No duró Ni tres pinches días Y se vendió La pinche bicicleta Y ese güey Quería dos mil por la bicicleta Y yo la vendí En dos mil doscientos De esos dos mil doscientos Yo le quité el treinta por ciento Él agarró un poquito más De lo que le tenía que tocar Pero porque la bicicleta Valía la pena Entonces allí Yo me quedé Con mi treinta por ciento Al mes Llegó el pinche dueño El güey Que le vendió la bicicleta Llegó al mes Yo a este güey Le había dado su billete Ya le había pagado Y todas esas madres Al mes llegó el dueño Ey La pinche bicicleta Era robada ¿Cómo que era robada? Pues sí Pues me salió El pinche dueño Andaba corriendo Y me salió El pinche dueño Y me quitó la bicicleta Le habló a la policía Y me quitó la bicicleta Oh sí Te habló a la policía No hay pedo Pues ok Pero lo que hice yo Este que Dije ¿Sabes qué? Vamos a la estación O la hablamos a la policía Porque esa bicicleta Me la dio tal fulano Que yo la vendiera Dijo Vamos a la estación Entonces agarré la tienda Y me fui a la estación Con ese güey Me fui aquí A la Javi Patro Que está aquí A la Sheriff Que está aquí De cerca de Estela Llegué Y hablé con alguien En la ventanilla Y sabes que me pueden ayudar Tengo un problema De que yo vendía una bicicleta Y la bicicleta era robada Pero alguien más me la dio Yo llevaba la licencia del vato Llevaba yo el papel Que me firmó del vato Llevaba yo las placas Del carro Que tenía el vato El color del carro Y todo Entonces este Llegó el detective Para afuera Y el vato Bien encabronado Le quitaron Dos mil doscientos dólares ¿Quién no va a encabronarse Por dos mil doscientos dólares? Estaba bien encabronado El pinche vato Y estaba hablando Con la policía Y entonces Y ese vato Y tranquilo Porque pues esos güeyes Te mandan a la verga Son detectivos Están dando a la chingada Pero el vato Pues perdió Quería recuperar su dinero Entonces Ya llegó el detective ¿Qué pasó? Y ese güey comenzó A hablar bien rápido Y el detective Dijo ¿Sabes qué? Cálmate Ahorita habló contigo Y ya me dijo a mí ¿Qué pasó? Y le dije yo Hace Porque tenía la fecha En esta fecha A estas horas Llegó alguna persona A dejarme su bicicleta Para que yo la vendiera ¿Ok? Yo le tomé una foto A su ID Esta es la ID Que le tomé la foto Estas son las placas De su carro Este es el color De su carro Esta es la marca De su carro Este día llegó A esta hora llegó Aquí está el papel Que me firmó Yo nunca le pregunté Que esa robada Y nada Ese güey me dijo Que se la vendiera Y se la vendía A comisión Y le quité El 30% De lo que vendía La bicicleta Ahí dice En el recibo En el papel Dice que yo Me voy a quedar Con el 30% Entonces La otra persona Se quedó Con el resto De dinero Me dice El vato Ok Entonces Agarraron toda la información Del vato Y todo Y me dijeron Le vamos a sacar Copia Recibo Le vamos a sacar Todo ese desmadre Y me dieron Un número de caso Y me dijeron Tú No tiene nada que ver Sigue tu camino Haz lo que tengas que hacer Nosotros vamos a encargar De este güey Y ahí mismo Le dijeron al vato Porque el vato Quería su dinero Quería su dinero Dame mi dinero Que yo lo compré En tu tienda Y que la chingada Y el detective Le dijo Mira Él no tiene el problema El problema no es él El problema es el güey Que le dio la bicicleta A vender a esta persona Con ellos Vamos a ir nosotros A él vamos a arrestar Él te va a pagar La bicicleta Y vamos a ir a la corte Y te va a pagar la bicicleta Y yo 3 días Le dije al vato Le dije al vato Y yo Yo siempre soy de toda madre Le digo Vato Mira sabes que Si vamos Si vas a corte Y quieres que yo vaya Yo voy Porque a mi no me gusta Que me hagan Las pinche mamadas Y yo voy Y le di Y yo Estoy a tu favor Y como a mi me tocó El 30% Yo te voy a dar A ti de mi dinero El 30% Y yo a ese güey Le voy a cobrar Mi 30% Y el vato Recapacitó Y dijo No no hay pedos Dijo Voy a dejar que ese güey Me pague todo Pues fueron a corte Y le dije Sabes que Háblame Como esta el caso Pues dame tu numero Me dio su numero Y entonces madre Yo voy a estar en contacto contigo Que paso Y entonces madre Arrestaron al pinche vato El vato había comprado La bicicleta En un puto suami Compró la bicicleta En un suami La bicicleta robada Lo mismo también El güey dio su historia Sabes que Yo compré mi bicicleta En el suami Entonces madre Y entonces el güey Llegó a mi tienda Y me dijo Sabes que Me vas a tener que dar Los 600 bolas Para pagarle a este güey Y le digo No güey No te voy a dar Los 600 bolas Porque ese es mi tiempo Yo te estoy cobrando Aquí está un contrato Que dice que me vas a dar El 30% Vengas por la bicicleta temprano O si la bicicleta es robada Lo que sea Aquí en el contrato Dice todo Léelo Ahí dice todo El 30% de comisión Me lo quedo yo Y si quieres cobrártelo Tenemos que ir a corte De nuevo Pues ese güey Iba a ir a corte Para no ir a corte Le pagó al vato Los 2200 Y eso es una mala experiencia Que él tuvo Y es una experiencia Que tú vas a topar En el negocio de bicicleta Entonces si tú Vas a venderle la bicicleta A una persona Que no conozcas O a una persona Aunque la conozcas Siempre firma un contrato Siempre un contrato Es lo que te va a amparar De que vayas tú A la cárcel ¿Por qué? Porque tú te vas a lavar Las manos Y el problema Se lo va a llevar La persona que te dejó La bicicleta Siempre tienes que estar Verga Como digo Verga Verga y media El negocio de bicicletas Es rentable La labor Sale un chingo De dinero en labor Lo que es labor Es dinero libre No pagas taxes Si llega un güey Que laves al servicio Lo que es un tune up Que chequea la bicicleta La lava La limpia Entonces madre Que tenga que ver Con pura labor Y le cobras De 80 A 100 A 100 Y le cobras